Querido padre, cansado vuelvo a ti Haz que conozca el don de tu amistad Vivir por siempre el gozo del perdón Y en tu presencia tu fiesta celebrar Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor Estoy seguro de que eres siempre fiel Dame la fuerza para poder andar Buscando en todo hacer tu voluntad Padre yo busco tu amor Padre vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre vuelvo a ti Padre yo busco tu amor Padre vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre vuelvo a ti Lo reconozco a veces olvide Que eres mi padre Y que a mi lado estas Que soy tu hijo Que soy tu hijo Y me aceptas como soy Solo me pides Vive en sinceridad Quiero sentirte cercano a mi Señor Oír tu voz Oír tu voz Que me habla el corazón Sentirme libre Sentirme libre Desde tu libertad Ser signo vivo De la fraternidad De la fraternidad Padre yo busco tu amor Padre yo busco tu amor Padre yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti